A pesar de que estamos en la peor inflación de los últimos 20 años, Alfaro propone una verificación que golpea a la economía de las personas en situación vulnerable y no prioriza al medio ambiente. Alfaro no ha hecho su chamba, exige una verificación obligatoria cuando sólo él ha cumplido con uno de cada tres verificentros y aún así te establece una multa. Lo peor es que dos de cada diez pesos que se supone debería de ir a la protección del medio ambiente se da un fideicomiso opaco y el resto se reparte entre el gobierno y las empresas que operan los centros de verificación. Para reducir la contaminación y cuidar el bolsillo de quienes más lo necesitan, desde el futuro proponemos verificación sin atropellos. ¿En qué consiste? Uno, reducir el costo de la verificación al mínimo posible. Dos, que la verificación sea obligatoria hasta el siguiente año, siempre y cuando el gobierno haga su chamba y esté instalados todas las líneas de verificación. Tres, obligar a rendir cuentas cada seis meses ese fondo que te platiqué para asegurarnos que ese dinero se utilice para la protección del medio ambiente. Cuatro, que existan apoyos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan verificar su vehículo de trabajo y que siempre se les diga las razones por las cuales no logran cumplir la verificación. Para lograrlo, te necesitamos. Comparte este video y súmate a las acciones de futuro.